amigos y amigas que me estáis siguiendo un saludo a todos estoy super feliz de ser seguido por ustedes y esto claro me da aún más ganas de hacer las cosas cuanto mejor puedo y también de forma diferente respecto a todos los otros makers de youtube es por esta razón que hoy vamos a hablar de una atornilladora de parkside hablando de algunas cositas que normalmente no se dicen ahora explico un poquito todo esta atornilladora esta es la caja es un producto muy muy particular porque se trata de una atornilladora que yo ya compré el año pasado en el lidl y me costó algo como 40 euros que por un producto de este tipo podría parecer una barbaridad en realidad 40 euros el año pasado eran muchísimos tanto que he decidido de devolver el producto porque una vez que lo he probado el año pasado me he dado cuenta que no valía lo que estaba pagando si tiene algunas cosas únicas en su en su tipología como la posibilidad de utilizarlo a pistola o en forma recta así y esto lo hace volver de verdad un producto muy cómodo y otra cosa única que tiene es la la falta de una batería a su interior no tiene batería tiene dos condensadores que se cargan en un tiempo de de nada prácticamente en 60 segundos llegan a cargarse totalmente y te permiten de trabajar un poquito un poquito significa una media horita 15 minutos tranquilos de trabajo para montar un armario un cualquier tipo de mueble el año pasado lo he visto así ahora que para que ha pasado que la semana pasada lo he encontrado otra vez salió otra vez a lidl esta vez en súper oferta en lugar de pagarlo 40 euros costaba ahora 23 euros salió en el folleto así y corriendo he decidido de comprarlo porque por 40 euros para mí había había realizado que era un precio de precio por 23 euros también si confrontado a la mayoría de las perdón de las tornilladores tornilladoras como bosch como ainel y así he dicho está bien de precio por 23 euros entonces le he cogido me lo he llevado a la casa y he empezado a hacer un par de pruebas un par de vídeos antes de todo he dicho hago los vídeos y luego la puedo utilizar por mis necesidades ahora justo haciendo uno de estos vídeos me he dado cuenta que tiene un problema un problema grandísimo que no había detectado ni hace un año cuando lo compré ni al momento de la actual compra y supongo que el problema realmente sea que pasado un cierto tiempo ya los condensadores te dejan pensado que esto iba a pasar sólo con las baterías evidentemente me estaba equivocando ahora en este momento estamos en octubre del 2019 tenéis que ver la fecha la fecha que está imprimida en este adhesivo aquí en la parte lateral de prácticamente todas las herramientas que se van comprando ahora aquí donde está manufactured 2017 10 esto significa volvemos a poner a fuego que esta herramienta que esta herramienta se ha quedado a dormir a descansar encima de una estantería industrial para 10 para dos años en este tiempo evidentemente los condensadores que no han sido utilizados han perdido la capacidad de trabajar como debería ser y ahora vamos a comprovar lo que ha pasado aquí estoy utilizando un un set de de bit siempre de parkside estos y voy sacando la medida que me hace falta me hace falta un torx número 25 que es esto y aquí tengo siempre de parkside power fix al final la misma cosa un set de de tornillos para madera de 5 por 60 milímetros que serían estos vamos a hacer una prueba tornillando este tipo de tornillos que no son ni grandes ni pequeños una medida intermedia en una madera de abete esta es una madera de abete que se puede comprar se puede conseguir en cualquier discount de la construcción de de bricomart lero y lero y merlén así y vamos haciendo vamos tornillando este tipo de tornillos ahora para hacer un buen trabajo antes de todo tenemos que asegurarnos que nuestra herramienta esté totalmente perfectamente cargada aquí tenemos su cargador original la luz está en el verde porque está enchufada ahora cuando lo voy a poner a cargar en un tiempo mínimo esta luz roja aquí se va a volver verde ahora debería estar totalmente cargada debería tener sus dos condensadores perfectamente cargados vamos a ver qué pasa con un torx número 25 lo conecto a al tornillo y voy a hacer una prueba está correctamente la revolución sí entonces ahora vemos bien el primer tornillo lo ha aclarado prácticamente fatigando un poquito al final se siente que va fatigando un poco seguimos con un segundo todo lo ha aclarado prácticamente los dos condensadores ya han muerto y esto lo podemos ver también si aprieto el gatillo en la luz de desayunos y la luz de desayunos la luz aquí no se prende más ok gira pero la luz no da tanta tensión tanta tanta potencia para prender la luz vamos a cargarlo otra vez siempre luz roja y ahora en un tiempo bastante breve porque insoma debería ser menos de 60 segundos o por ahí debería volver otra vez una luz verde luego vamos a probar de detornillar el tercero y terminamos este y vamos con siempre una madera de abete que esto ya se ha secado y resulta más duro y vamos a ver con una madera más dura si funciona o no ok verde terminamos esto ahora cuando está cargado va bien pero después de un poco y le vamos a poner también este otro ya ya está fatigando ok uno y medio sin grandes problemas ahora volvemos a cargar luz roja como siempre y veo de sacar los tres tornillos con una única recarga de condensadores claro que una herramienta de este tipo no va bien para nada porque porque hacer sin cables se supone que se puede utilizar también en una situación donde no hay disponibilidad de enchufar con la 2 y 20 así se trata de poner un tornillo y cargar poner un tornillo y cargar esta es una cosa improponible porque si uno está dentro de un mueble que está atornillando de en una posición de total incomodidad así hacer todo este trabajo no se puede ha vuelto verde invierto el sentido de rotación y voy quitando 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 4 4 5 8 7 4 5 5 5 5 5 6 6 8 9 9 9 10 10 10 12 11 12 12 13 14 15 15 16 12 12 12 14 16 17 18 20 18 20 19 22 23 23 24 24 Ok, esto simplemente está quemado y pintado de transparente, luego debería ser la misma madera, solo que esta es una madera que ya la he puesto al exterior, se ha secado bastante, en práctica resulta más dura. Esta es una madera más fresca que si voy presionando con una uña me se queda la marca, se ve, aquí presiono otra vez, esta se marca muy fácil porque es una madera de muy baja densidad. Ok, vamos a ver la luz, así es una luz normal, vivaz, como debería ser, pero ok, vamos intentando con esta otra madera. Lo que da, lo que molesta de verdad, ecco, ya está muriendo, no llega al final, no llega al final, no llega, cioè, me lo pone dentro, de acuerdo, ecco, ahora estoy intentando sacarlo, pero nada, nada, no tiene más fuerza, justo para hacer una bandera, si quiero sacarlo ni hablar, entonces el punto claro es esto, que podemos aprender de este video, que normalmente las herramientas pueden parecer buenas o malas, ya, ya, ya verlas desde el principio, pero ahora otra cosa que tenemos que atencionar siempre cuando se compra una herramienta de este tipo, o una herramienta de cualquier otra marca, que sea batería, condensadores, o también a conexión eléctrica de 220, la fecha de cuando la han construido, de cuando la han, de cuando lo han hecho. Esta fecha, como ya he dicho, esta pegada, esta escrita en el adhesivo pegado en la misma herramienta, tenéis que hacer siempre caso a esta fecha, porque si no, riesgamos de tener una mala sorpresa, que la herramienta, si, estéticamente es nueva, estéticamente puede parecer perfecta, pero luego, lo que le da realmente la fuerza, la potencia, como la batería o los condensadores, no tienen más fuerza para hacer el trabajo que se debe hacer. Si, al contrario, vamos hablando de herramientas de 220, que funcionan con la 220, la electricidad de casa, para entendernos, ahí decimos que esta fecha es importante, sí y no, es importante porque desde ahí a poco, posiblemente, paran de hacer recambios, escobillas y motores para herramientas eléctricas. Pero ya cuando se habla de 220, el problema de las baterías no está, o de los condensadores, y las herramientas con cable están menos afectadas de este problema. Tenéis que ver, tenéis que considerar cada compra que se hace para la realidad que puede pasar. Ok chicos, ahora, con esto es todo, el pensiero, el augurio, es que ustedes puedan encontrar esta tipología de vídeos útil para elegir lo que es mejor para ustedes, y ya está, yo he tenido un poco de mala suerte, ahora me tocará volver a la tienda, y si es posible, que me lo cambien por otro, por otro que tiene una fecha de construcción actual, y no vieja de dos años, porque si no, no hemos hecho nada. La realidad es que una herramienta de este tipo, evidentemente, más de esto no va a durar, luego nos quedamos tirados. Ok, con esto es todo, un saludo y a la próxima, chao.